Viernes 10 de febrero del año 2023 Estamos en Yaucepec, Morelos En la esquina de Virginia Fábrega Y la calle de Reforma El CDI está por iniciar este brinco Para la entrega de banderas en los barrios de Yaucepec Los barrios que van a participar en el próximo carnaval 2023 Todos los barrios de Yaucepec están aquí puestos y listos Convite aquí en Yaucepec, Morelos Estamos ya a nada calentando motores por este carnaval 2023 Invitándolos en familia, que vengan, se diviertan, disfruten Brinquen, suden, se echen una michelada Sábado, Manuel y Mijares aquí en el CDI Todavía hay boletos a la venta Afuera tenemos a Jorge Medina, Tanga de Acero, Alma Sureña Ezequiel y su nueva ilusión, el Yaqui Todos totalmente gratis ahí en el Teatro del Pueblo No se lo pueden perder, el carnaval de todos Déjense enamorar, vámonos Y así inicia este brinco de entrega de banderas en Yaucepec, Morelos Así inicia, amor, la comparsa del renacer de la colonia Vicente Estrada Cajillal Ahí está, así inicia el carnaval 2023 en Yaucepec, Morelos El carnaval más grande, más alegre del estado de Morelos El mundo y del universo, sí señor Comparsa, unión y progreso de la Huizachera Sí señor, amena, amena, la Huizachera Comparsa, unión, cultura y tradición De las colonias, Alfredo, Bonfil y el Paraíso Sí señor, unión, cultura y tradición De la Bonfil y Paraíso Ya están presentes Ahí está la comparsa Y los chinelos mágicos, claro que no pueden faltar Por ahí vienen ya los chinelos mágicos Que hoy van a estar con esta comparsa Unión, cultura y tradición De las colonias Bonfil Y paraíso Los chinelos mágicos van a estar presentes En esta comparsa Unión, cultura y tradición Y aprendieron de mentes, sí señor Y aprendieron de mentes, sí señor También que son los chinelos mágicos van a estar presentes Comparsa, unión y reforma 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 presente En el carnaval 2023 Unión y reforma ¡Suscríbete! 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 pasos de un lado, alto, ya ahí, extiendan el piso derecho, chingado así una tira derecha ándale, ya, ahora sí capricho renacer, así así como vienen todas las ándale cuidado, cada quien mide la suya acá de este lado, capricho ándale muchísimas gracias, ¿cómo somos los chilenos de Cocoyot? los chilenos de Cocoyot presente gracias mucho, es Casasano presente comparsa de Casasano, gracias me dan el chancelito a la banda, va a pasar por aquí este remano renacer eso todavía no la abraza, abrazadita como bebé abrazadita como bebé, ándale axíles por favor, Ismael como bebecito, gracias, ándale siguiente también tú, Oma si gustas entregar de una vez unión y progreso la huisachera aplausos ¿no vino nadie de la huisachera o qué pedo? la madre, cuatro fíjense, ¿no les dijeron que iban a venir o qué pedo? están trabajando ahí, güey buena vista el capricho gracias, gracias Oma le pedimos a nuestra regidora Norma, por favor, que haga entrega a la comparsa Unión, Cultura y Tradición paraíso, nuestra regidora de turismo como bebé ya te la sabe agárralo ándale gracias Regi la vieja estación también hace la entrega a nuestra regidora de la iglesia o maduro altamirano de las comparsas que han estado al pendiente duro y duro picando piedra y también la entrega ella misma a la nueva aurora de San Juan gracias gracias Regi la entrega a Unión y Reforma de Santiago eso entrega también Unión y Paz de Rancho Nuevo le pedimos a nuestro director de Recursos Humanos entregar la de Unión y Paz de Rancho Nuevo ay no pinche pelón pendejo Islauacán perdón Islauacán ya están en representación de nuestro alcalde nuestra amiga secretaria particular Sandra Fernández eso Sandy ahora sí recórrense por favor aguas listos chinelos listos banda esperen me dije listos dije en sus marcas esperen si ahorita vas a con una tijerita les van a cortar su su tilín su tilín digo su liga qué nervios señoras y señores cámaras grabando carnaval 2023 a la vuelta de la esquina a nombre de nuestro amigo Agustín Alonso Mendoza presidente municipal continuidad y más progreso en Yautepec próximo 24 25 26 y 27 de febrero nos esperamos esto es entrega de banderas y convite chinelo quieren chinelo toma para atrás sentítelo retirado échale la rima y el papel de arriba de arriba la cacidad de arriba la musachera de arriba de la vista de arriba de la febrera paraíso de arriba de la febrera 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 así que nos esperamos con los brazos abiertos 24 25 26 y 27 de febrero cantando el corazón con las ganas de quebringamos juntos en chilenos que traigan a los niños a la familia de la febrera de la febrera de la febrera de la febrera